Pues lamentable, muy lamentable, amigas, amigos, a escasos 40 metros de la Dirección de Seguridad Pública Municipal y de la Presidencia Municipal de Guanímaro, dos sujetos no identificados ejecutan avalazos a un conocido comerciante de esta ciudad de Guanímaro y además lesionan a dos personas más. Los hechos se dan al interior de una carnicería localizada aquí en lo que es la calle Hidalgo VII Congreso en la ameritita zona centro de la ciudad de Guanímaro. Ahí observamos todavía agentes de investigación criminal llevando a cabo el levantamiento y aseguramiento de indicios que vengan a servir para integrar la correspondiente carpeta de investigación. Giro un poquito para que ustedes aprecien, pues ahí está el jardín principal, el logotipo con las letras de Guanímaro, motocicletas de la Policía Municipal, giro, ahí está la Presidencia Municipal, ahí está también la Oficina de Seguridad Pública Municipal. Esto a escasos 30 o 40 metros del sitio en que arteramente fue asesinado un comerciante en el ramo de carnicería. Caray, pues qué lamentable, qué lamentable lo que está sucediendo en Guanímaro, que en lo que va de este año tan solo, pues ya son varias las personas que han sido ejecutadas avalazos, ha habido secuestros y me están denunciando algunos de los comerciantes que hay también cobro por derechos de piso. Pues qué lamentable, amigas y amigos, esta situación. Guanímaro, Guanímaro, Guanajuato, envuelto, bañado en sangre. Guanímaro, Guanajuato, guay, 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 guay. Pues allí un familiar de la víctima le reprocha a las autoridades su falta de diligencia, su falta de atención y desde luego su falta de soluciones a este tipo de problemática.